Luego de analizar más de 200 videos de cámaras de seguridad y realizar varias entrevistas, la Policía Nacional logró identificar a 13 personas que tuvieron participación en los ataques contra 74 caíces en Bogotá durante las protestas por el homicidio de Javier Ordóñez. Se llevó a cabo entrevistas y de igual manera a testigos, a víctimas, logramos ubicar 200 videos, los cuales en el momento nos permite ubicar 25 fotogramas que están debidamente analizados y de igual manera de los cuales tenemos el resultado de 13 personas que están identificadas. Estamos buscando la plena identidad de estos ciudadanos. La Alcaldía de Bogotá y la Policía ofrecen una recompensa de hasta 3 millones de pesos para que le entregue información efectiva sobre estas personas. Estamos invitando también a todos los empresarios que desafortunadamente se vieron afectados en sus locales, en sus establecimientos comerciales, en sus vehículos y tienen videos que nos permitan identificar adicional a esto estaríamos recepcionando la denuncia para poder iniciar los procesos judiciales con la Fiscalía General de la Nación. A pesar de la destrucción de los cais, la Policía informó que estas instalaciones siguen brindando atención a la comunidad.